Cerecita de mi monte, fruticas sabrosas y puras Cerecita de mi monte, sirve fruticas Asilito de mi cielo y de mi tierra dulzura Asilito de mi cielo y de mi tierra dulzura Cerecita de mi monte, fruticas sirve estremidas Eres juguito de amor en corazón de alegría Cerecita de mi monte, sirve fruticas mías Eres juguito de amor en corazón de alegría Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores Eres canto de ilusión cuando adornan tus colores Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores Y el verdor de tu ramita donde cuajaron tus flores A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie nega tu arbolito A pesar de que eres buena y de sabor exquisito Nadie siembra tu semilla, nadie nega tu arbolito ¡Tarallalala! ¡Tarallalala! ¡Tarallala! ¡Tarallala! Guatitas llaman en las tierras de occidente, de Perú, guatitas llaman en las tierras de occidente, si te llamamos en nuestra tierra de oriente, si te llamamos en nuestra tierra de oriente. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, nadie siembra tu semilla, nadie llega a tu arbolito. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero recordar en esta oportunidad la primera vez que me presenté en el aula magna de la Universidad Central. Y Luis Mariano dijo lo siguiente, primera vez que me presento en este recinto, al cual no le sé el nombre, pero no por invitación directa a esta institución, sino por la invitación de un hijo espiritual, de un hijo musical, como Valberto Ibarreto. Y en ese momento me bautizó como el cantor de la Voz del Pueblo. Ese es el mejor premio que he recibido, porque yo considero que Luis Mariano es pueblo, y él no se equivocó, porque yo creo que Venezuela le ha demostrado a Luis Mariano y a Valberto Ibarreto que lo quiere. Pero más que eso, te ha demostrado que quiere a su música, y eso es lo que es Luis Mariano. A mi maestro, a mi maestro, a mi amigo, a quien desde pequeño, desde mi micrí. A mi maestro, a mi maestro, a mi maestro. A mi maestro, a mi maestro, a mi maestro, a mi maestro. A mi maestro, 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 a mi maestro. A mi maestro, 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 a mi maestro. Yo salgo de mi escondite y en la arena mojada Traspirento caminar, dejo la estrella plateada Yo salgo de mi escondite y en la arena mojada Traspirento caminar, dejo la estrella plateada Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece Y termina la semilla Luis Mariano Y la ra, esa, reverdece Y la ra, la reverdece Salgo yo, salgo yo, salgo yo El hijo del campesino, el muchacho barrión Cuando el hambre lo atormenta, lléveme mi cuerpo al fogón El hijo del campesino, el muchacho barrión Cuando el hambre lo atormenta, lléveme mi cuerpo al fogón Para mí, cuerpo y docente Para mí, cuerpo y docente Que dolor, que dolor, que dolor, que dolor Pero el muchacho travieso, se ríe de mi agonía Al ver que ya estoy asada, me come con alegría Que el muchacho se ríe de mi agonía Al ver que ya estoy asada, me come con alegría Sua cara me dan por nombre, mi forma es de caracol Mis ojos son dos cachitos Que reflejo en mi tristeza Que reflejo en mi tristeza ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Mi gallinita java cinco pollitos sacó Si se salvan los pollitos así lo reparto a todos Mi gallinita java cinco pollitos sacó Si se salvan los pollitos así lo reparto a todos Uno para dos modesto que a Juana me la curó Uno para dos modesto que a Juana me la curó Sin cobrarme ni un centavo hasta el remedio le dio Sin cobrarme ni un centavo hasta el remedio le dio La gallinita java cinco pollitos sacó La gallinita java cinco pollitos sacó ¡A la gallinita java cinco pollitos sacó! Y es tan buena con su hija que ayer estarán de regalos Una muñeca en un mes pa' compra un río le dio Una muñeca y un peso pa' compra un libro le dio La gallinita java cinco pollitos sacó ¡A la gallinita java cinco pollitos sacó! 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 ¡Si se salvan los pollitos sacó! ¡Así lo reportó a todos! ELuite Porque al mal agradecido Mejor que lo mate Dios Porque al mal agradecido Mejor que lo mate Dios Porque al mal agradecido Mejor que lo mate Dios Mi comadre de Juan María No sabe lo que me pasó Y que ese yo La muchacha se fue Pero cuando están enamorados Bueno, están enamorados mi coma iguana maría mi coma iguana maría quizás no lo sabe usted mi coma iguana maría mi coma iguana maría quizás no lo sabe usted mi nieta francis cantonia a medianoche se fue según con el negro tacho caramperito de bernabé según con el negro tacho caramperito de bernabé cuando están enamorados y comay no ven lo que van a hacer cuando están enamorados y comay no ven lo que van a hacer no ven lo que van a hacer no ven lo que van a hacer mi coma iguana maría mi coma iguana maría no veo dónde coger mi coma iguana maría mi coma iguana maría no veo dónde coger por culpa de ese demonio por culpa de ese demonio ahora solita quedé y tan poco que el diablo y tan poco que el diablo no le gusta trabajar ni comay como la ira mantener no le gusta trabajar ni comay como la ira mantener La nietica tan traviesa, es la nietica de usted Cuando están enamorados mi compañero, mire, es verdad No ven lo que van a hacer Cuando están enamorados mi compañero, no ven lo que van a hacer No ven lo que van a hacer No ven lo que van a hacer No ven lo que van a hacer